A ver, en primer lugar, ¿por qué el fiscal José Domingo Pérez lo metió a usted en la colada del caso Los Cocteles? Me gustaría que nos dé un resumen de toda la pesadilla que usted ha vivido y por qué usted tuvo que incluso llegar al Tribunal Constitucional para defenderse. Si tuviera que explicarnos en qué consistió ese abuso fiscal que usted señala, ¿qué nos diría? Muchas gracias. El año 2015, la señora Keiko Fujimori me solicita ser su abogado en unas investigaciones que se realizaban en la Fiscalía. ¿Las investigaciones del caso Los Cocteles? Los casos Los Cocteles, digamos, y también la financiación de la campaña 2011, posteriormente 2016, y posteriormente los supuestos aportes que le había hecho el grupo Odebrecht a la señora Keiko Fujimori. Entonces, el año 2015 hasta el año 2017, yo fui abogado de la señora Keiko Fujimori. En esos expedientes declararon varios testigos que efectivamente se investigaba si habían sido aportes falsos que realmente no habían hecho. El 20 de noviembre del 2018, en la mañana, se presenta el señor fiscal José Domingo Pérez, juntamente con los medios de información, una serie de cámaras y justamente policías, y me entrega una notificación en virtud de la cual el juez había ordenado a petición de la Fiscalía un allanamiento en mi estudio. O sea, el 2015 usted empieza a ser abogado de Keiko y el 20 de noviembre del 2018, El señor Domingo Pérez, que ya se hacía cargo de la investigación, va en la mañana y me enseña una notificación del juzgado en que a su solicitud hacían un allanamiento en mi oficina. Leyendo la resolución, vi que efectivamente se trataba de la investigación de la señora Keiko Fujimori y se tenía que ver con documentos, recibos, etcétera, o transferencias que tuvieran que ver con lo que le estaban investigando, o sea, lavado de activos, en primer lugar. En segundo lugar, la orden de allanamiento era contra mi oficina. ¿Por qué? Porque yo era abogado de la señora Keiko y en la idea del señor José Domingo Pérez podían encontrar elementos que pudieran, digamos, acreditar lo que le estaban imputando a la señora Keiko Fujimori. Pero también observé que la orden de allanamiento era contra mi oficina, no contra la oficina contable, autónoma, donde está mi contabilidad, toda mi contabilidad y los documentos administrativos. Sino básicamente en su oficina de abogado. En mi oficina, solamente en mi oficina. ¿Y eso le pareció irregular? Totalmente irregular. Sin embargo, así como dice el dicho, el que no la debe, no la teme, yo le pedí al señor fiscal, que no obstante que no tenía un orden de allanamiento para la oficina contable, que está fuera de mi oficina, yo le dije que por favor fue allá y, digamos, revisara toda la documentación. Hablé con la gerente de la compañía contable y le pedí, por favor, que pusiera a disposición toda la documentación para que él constatara una cosa que yo sabía de antemano. En mi contabilidad jamás podía haber encontrado algo ilícito, algo irregular, menos que tuviera relación con lavado de activos. Por eso yo quería demostrar que no había nada. En efecto, 20 horas revisaron, no encontraron nada. Tal es así que en el acta se dice, no se encontró documentos importantes para la investigación. Y además el señor Domingo Pérez declaró a la prensa, que había ido juntamente con él, que yo estaba contribuyendo en el esclarecimiento del asunto. No obstante que... ¿En su oficina encontró algo sospechoso? Nada. En el acta el señor fiscal dice que no encontró nada. No, eso es en el área contable. Ni en mi oficina tampoco. Ok. Nada. 20 horas en mi oficina, en la oficina contable. Y declaró a los medios que yo estaba cooperando, porque en forma voluntaria le pedí que ingresara. ¿En qué momento se voltea la tortilla? Sin embargo, el 11 de diciembre, a los días, me formaliza una investigación en que me incrimina que yo he coaccionado, amenazado a testigos para que vayan a declarar falsamente ante su despacho hechos falsos, que sí habían hecho el aporte cuando no lo habían hecho. Y que usted usa a un abogado que está en su estudio para justamente hacer esta figura. Exactamente. El asunto concreto es que ninguno de los testigos me hace ningún cargo. Dice, ¿usted conoce al señor Arsenaer Gorda? No lo conozco. ¿Usted se ha reunido? No lo conozco. En consecuencia, ninguno de los testigos dicen haberme conocido hasta este momento y tampoco hacen ningún cargo contra mis abogados. ¿Pero conocían a Eduard García? No lo conocían. ¿No lo dicen? No lo dicen. No, sí lo conocieron y dicen allí, fui atendido profesionalmente y sin ninguna incidencia. En consecuencia, ¿qué es lo que yo hago? Recurro al señor Fiscal Superior, el doctor Vela, en aplicación del artículo 62. Cuando un imputado, un investigado, un ciudadano considera que un fiscal no está actuando correctamente con el debido proceso, se queja ante el superior y le dice, señor Fiscal Superior, el señor José Domingo Pérez, en su hipótesis, es la persona que ha sido perjudicada por un supuesto delito de que yo había cohesionado a un testigo para que vaya a mentirle en su despacho. De manera que él se pone... O sea, usted había hecho obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia, digamos, y él sería el sujeto material en que el testigo, digamos, bajo mi coacción, ha ido a mentirle. Por tanto, era una persona perjudicada en su investigación. Y el código establece que una persona, efectivamente, puede ser perjudicada según el artículo 94. En consecuencia, si el señor Domingo Pérez es la persona a quien le han ido a mentir, por coacción mía, es una parte, conoce el hecho y no puede ser un órgano de investigación. O sea, no puede ser juez y parte. Exacto. Y uno puede ser víctima y al mismo tiempo investigo. Y eso es lo que el señor Fiscal Superior debería haber resuelto. Sin embargo, no lo resolvió. ¿Por qué no lo excluyó Vela? ¿Qué le dijo Vela? El señor Fiscal Vela dijo que yo no había acreditado cuáles eran los elementos, digamos, arbitrarios o ajenos al derecho que el señor Domingo Pérez había producido, había actuado. Cuando el tema no era ese, la incompatibilidad resultaba de que en su discurso él se ponía como sujeto material perjudicado al delito. No era que efectivamente hubiera cometido algún acto arbitrario y por eso lo desestimó. Sin embargo, en estos cinco años y medio de la investigación, sí efectivamente el señor Domingo Pérez ha cometido una serie de irregularidades. ¿Arbitrariedades? Totalmente. Por ejemplo. Por ejemplo, me convirtió a mí de abogado e investigado sin que hubiera ninguna prueba que permitiera hacer una hipótesis de delito. Lo mismo que a los otros abogados. O sea, sin pruebas lo... Total. No solamente sin pruebas, sino después de haber comprobado durante 20 horas en mi oficina que no había ningún documento, digamos, que permitiera aseverar que yo había coaccionado o que había pagado recibos, etc. Y en segundo lugar, cuando los testigos nunca habían dicho que me conocían. En consecuencia, no había... Esa es una arbitrariedad. Y tercero, todos los documentos periciales que yo acompañé, acreditando la conformidad de los documentos que se incautó, no fueron valorados. No actuó ninguna prueba contra mi persona en cinco años. ¿Por qué no fueron valorados? No fueron valorados porque finalmente no los valoró, pues no. Porque yo presenté... ¿Pero un fiscal puede hacer eso? Un fiscal no debe hacer eso. Pero ya estamos acostumbrados que algunos señores fiscales no hacen lo que deben. Y en consecuencia, él debería haber valorado, hubiera dicho, sí, efectivamente, está acreditado. O no está acreditado y por qué yo lo hubiera contradicho. En tercer lugar... ¿Usted me está diciendo que el fiscal José Domingo Pérez hace lo que le da la gana con los imputados? Yo me refiero a los hechos... ¿Con usted? Conmigo. Y, digamos, cuando uno ve los programas como este, que yo lo veo todas las noches, y los otros programas, efectivamente, no solamente el señor fiscal Domingo Pérez, sino que algunos otros señores fiscales y algunos señores otros jueces no valieron a las pruebas. Y lo que es más grave, no habiendo ningún elemento, me acusa. Según el Código Procesal Penal, artículo 5... ¿Qué le acusa? ¿De cómplice...? Me acusa de que he coaccionado o inducido a los testigos para que vayan a mentirle en su despacho. Y entonces se formula la acusación el 11 de marzo de 2021, a unos días de las elecciones, en la cual estaba involucrada la señora Keiko Fujimori, pero que yo no tenía nada que ver porque era abogado. Me acusa y en su acusación, prácticamente, omite casi todo lo que tiene que tener una acusación. Según el Código del artículo 349, una acusación tiene que tener una imputación concreta individualizada. Tiene que tener, digamos, elementos de convicción. Tiene que tener pruebas individualizadas en que se discutan ante el juez si estas pruebas son pertinentes, son útiles, son necesarias y no se discute nada. Sin embargo, aun cuando la ley y las mismas salas superiores, todos los magistrados se pusieron de acuerdo y dijeron se puede subsanar una acusación una sola vez, cuando la imputación, digamos, cuando la subsanación no verse sobre aspecto nuclear. ¿Por qué? Porque si el fiscal ha tenido seis años para investigar, no puede presentar una acusación mal hecha. Tiene que ser bien hecha, tiene que tener todos los elementos. Los abogados observamos la acusación del señor fiscal y le dijimos, falta todo esto, ¿no es cierto? Se le han devuelto no sé cuántas veces. 22 veces. 22 veces. Ah, sí. Entonces, en la primera audiencia, los abogados teníamos los escritos en los cuales decíamos, le falta todo esto y el que dijo, sí tienen razón, me allano. Me allano a que los abogados efectivamente han observado y lo voy a subsanar. Y el juez efectivamente recoge esa versión y ordena a que los subsanen. Eso ha pasado, señora Leiva, 22 veces. Y en el alegato de apertura ha sido la 23. ¿Y qué dice el código? El código dice que lo que el señor fiscal puede acusar es sobre lo que ha investigado, no sobre lo que no ha investigado. Y en el caso mío, y en el caso de otros acusados que los abogados han mencionado, ha introducido algunos aspectos que no eran materia de la formalización. Lo cual implica que me está acusando por un hecho que no fue investigado. En consecuencia... ¿Me está acusando por un hecho que no fue investigado? Así es. Y lo he mencionado porque el 23 de enero de este año yo presenté un escrito ante los señores jueces que iban a hacer el juicio y les dije, señores jueces, observen ustedes que acá en la acusación, en el autoenjuiciamiento, falta todo esto. Es como si quisieran hacer un edificio con unos planos. Entonces vamos a hacer el edificio, vamos a empezar. Pero no hay cimientos. Y entonces no hay cimientos, no han hecho la prueba, digamos, del terreno. Del terreno, nada. Tienen omisiones estructurales. Ya, pero usted es abogado penalista y usted está acostumbrado, bueno, ha defendido tantos casos emblemáticos, está acostumbrado a lidiar con fiscales. Así es. ¿Qué le ha pasado? Lo primero, ¿usted antes ha estado inmerso en alguna investigación? ¿Alguna vez lo han acusado? En mis 58 años de abogado jamás he pisado una comisaría para defenderme. Nunca he estado involucrado en un proceso. Ninguna vez el colegio de abogados me ha sancionado. O sea, usted no tiene ni siquiera una falta ética en el colegio. Absolutamente. Punto uno. Lo que quiero decir, efectivamente, si usted me permite, es importantísimo, ¿no? Esto que estoy diciendo. Los abogados de los 49 acusados dicen, le falta esto, le falta el señor fiscal. Dice, sí, efectivamente falta. El juez dice que sí, que lo subsane. Y le da 22 ocasiones para subsanar. Eso es totalmente ilegal. Y en consecuencia, el 23 de enero, no, ahorita, yo advertí a los señores, a jueces, colegiados, que ese juicio no se podía hacer porque faltaba todo. No se podía hacer. ¿Usted me está diciendo que el caso de los cocteles es inviable? Que se va a caer como un castillo de salve. No solamente se lo voy a decir, sino que yo he escrito acá mis escritos, en que digo, falta esto, falta aquello, falta aquello. Totalmente explica. La desnaturalización de la etapa intermedia y la inviabilidad del juicio oral, el caso cocteles. O sea, entonces, ¿frente a qué estamos? ¿A un show para las galerías? Porque usted me ha dicho que no habiendo, además ha hecho su línea de tiempo, ¿no? El 20 de noviembre del 2018 lo allanan y el 11 de marzo del 2021 le formalizan la acusación, pero ha dicho algo muy importante. No, 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 el inicio de la investigación. Previo a las elecciones. Así es, claro. Entonces, todo esto es un show político del fiscal José Domingo Pérez, que no habiendo investigado bien, lo acusa. O sea, ¿sobre qué bases? No entiendo. Y él tampoco lo explica, porque él solo grita, él solo mueve las manos y luego coge un megáfono y dice que Keiko es corrupta y que todos los demás son corruptos y ya lo han allanado a usted. Y hay otros, por ejemplo, a Mateo Castañeda lo acaban de meter preso, ¿ah? Y luego lo han liberado y seguramente, no sé, bueno, yo no le suelo a la cárcel a nadie, pero de repente lo vuelven a meter preso. Hay abogados que están diciendo, ah, muy bien, Arsenio Orega no la demanda ante el TC, nosotros también vamos a seguir la misma vía porque usted ya sentó precedente. Entonces, lo que los ciudadanos nos estamos preguntando es qué rayos es el caso, los cocteles. En los escritos que yo he presentado, porque cuando digo la desnaturalización de la fase intermedia, ¿qué digo? Según el código, el fiscal investiga, en este caso se han pasado seis años investigando. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no llega a un punto...? Yo diría que no hacen, porque cuando hacen la acusación no ponen los cargos imputados, no ponen la prueba, no hay pertinencia, no discuten el debate y entonces va a la fase de control. Pero en la fase de control, ¿cuál es la labor del juez de control? ¿Cuál? Controlar que efectivamente en la acusación hayan todos los elementos para ir a un juicio, porque si no hay, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a empezar a construir una casa si hay fallas estructurales? Pero doctor Orega, José Domingo Pérez es uno de los ficales más poderosos. O sea, usted me está diciendo que no sabe hacer su chamba. Yo me refiero concretamente... Al caso de los cocteles, por eso. Yo me refiero, falta esto, falta aquello. Objetivamente. Entonces, ¿qué tenía que hacer el juzgado? ¿Es verdad que falta una imputación concreta? ¿Es verdad que hay 1.300 testigos y 49 acusados y que tenemos que hacer 51.540 interrogatorios? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que digamos que hay 100.000 folios que tienen que revisar y si revisan, digamos, cada día 20 folios, necesitan 14 años? Entonces, lo único que tienen que hacer es ver. ¿14 años es su pronóstico? No es un pronóstico, es un cálculo matemático, que es 1.300 testigos ofrecidos por el Ministerio Público por 50 personas, que son 50 abogados y acusados que lo pueden interrogar. Y en esas pruebas, que si fueran a decir 5.000 pruebas, no dice qué pruebas son para tal, qué pruebas son para tal. Además, una cosa concretísima, es elemental y lógico que las pruebas tienen que ser pertinentes, útiles, necesarias y proporcionales. Usted no puede presentar 5.000 pruebas, 1.300 testigos sin decir esto para tal. Y además, el señor juez de control tenía que haber hecho un debate. Señor fiscal, exponga usted por qué esas pruebas, ¿para quién son? ¿Por qué son útiles? Y la abogada va a decir, eso no es útil porque efectivamente eso ya está aclarado. Ya, entonces lo que está... Y por eso es inviable. Inviable por eso, ya. Así es. Bueno, y no, no, ¿usted cuántos años tiene, doctor? 82. O sea, 82 más 14... No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, abogados de mucha acreditación por doctora Zavache ha dicho que esto puede durar 15 años o 20 años. Primero dijo 6, después se ha rectificado. No solamente yo, casi todas las personas que están ahí, entre los jueces que son más jóvenes, la vida no les va a alcanzar. Esto es ilógico, es impracticable. ¿Por qué el fiscal Vela no pone mano dura? ¿Por qué, no sé, el fiscal Villena, que es el fiscal de la Nación, no le llama la atención a Pérez? O sea, yo he escuchado a varios abogados, pero cuando he leído la demanda del TC lo he llamado. Y con esto quiero terminar, doctor Oree. Pero, ¿qué está pasando? O sea, esto es la absoluta politización del Ministerio Público. No importa que todo esto sea inviable, no importa. Lo importante es tener a Keiko procesada con 49 imputados, que ni siquiera los hemos investigado bien. Eso es. Yo le voy a decir que es lo que está pasando. Yo he sido, y soy profesor, he sido profesor de la Universidad de San Marco, de la Católica, de la Lucila, de la García Lazo. Sí, yo sé. Y me han pasado 30, 40 años estudiando el proceso. He participado modestamente en la modificación del Código Procesal Penal. Y efectivamente lo que está pasando es una desnaturalización del proceso, porque no cumplen con realizar su trabajo honestamente, correctamente. Yo he sido asesor, he sido fiscal suplente del primer fiscal de la Nación, doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, con los primeros fiscales. Y esto hubiera sido inadmisible que pasaran estas cosas. ¿Y por qué está pasando ahora? Porque está pasando porque nuestro sistema está desnaturalizado, está degradado. Y eso no solamente me pasa a mí, porque gracias a Dios no estuve preso, pero hay otras personas que sí han estado presas. ¿Temió que lo metieran preso? Prácticamente, sin mi conocimiento, mi personal, mis abogados, mis asistentes, tenían preparados, escritos, arraigos, porque había, digamos... O sea, pensaron que lo podían meter a la cárcel. A la cárcel. Muy bien. Pero sin haber cometido absolutamente nada. No, 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 lo entiendo. Y creo, bueno, usted dice que ve mi programa, doctor Oré. Usted sabe, creo que todo el Perú lo sabe, lo que yo pienso del régimen fujimorista del pasado. Pero también soy una persona objetiva. Y lo que están haciendo con Keiko Fujimori, o sea, tienen que dar explicaciones. Ella no puede estar eternamente procesada. Y es raro que siempre, cuando va a empezar la campaña, ¿no?, le zampan muchas más cosas. Y claro, con justa razón ella dice que se está casi considerando una perseguida política en el terreno judicial. Mi última pregunta. Usted tiene 82 años. Así es. Hace cinco que está en esta pesadilla. Cinco años y medio. Bueno, entonces sí le quiero preguntar al abogado que tantos colegas defienden. ¿Qué han significado estos cinco años en su vida personal? Realmente es una situación dolorosa que después de estudiar y enseñar el derecho procesal penal y haber participado activamente, desinteresadamente, en la reforma procesal penal sin ganar un centavo. Un grupo de 15 profesores, etcétera, hicimos la reforma procesal, después de tener la experiencia de aprender el proceso, su degradación y las arbitrariedades. En consecuencia, es un sufrimiento personal y de mis seres queridos. Pero me da más tristeza que nuestro país tenga este proceso, no solamente contra mí, sino contra cualquier persona en el presente y en el futuro. Y si este proceso penal, este sistema no se corrige, nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en una zozobra total. Tenemos que trabajar por una auténtica reforma procesal penal. Y en esa función, periodistas valientes como usted, efectivamente, que no tienen miedo, descarnan el sistema, lo presentan como es. Y en consecuencia, usted tiene que crear una cultura de que esto tiene que cambiar. No, tiene que pararse, porque la arbitrariedad, o sea, le puede pasar a cualquiera, son muy poderosos, pero cuando el poder y la arbitrariedad se utiliza contra la ley, por intereses políticos, económicos, etcétera, es una degradación que puede alcanzar a los ciudadanos y una zozobra y una falta de previsibilidad para los que quieren invertir en nuestro país. Lo último, si el fiscal José Domingo Pérez estuviera sentado en esta mesa, ¿qué le diría? Yo he procurado esmerarme en analizar y descarnar las resoluciones, criticar las resoluciones, no atacar a los jueces, porque los jueces, los fiscales y los abogados y los profesores son los que tenemos. Y lo que hay que hacer es analizar las barbaridades que a veces hacen, porque también hay fiscales y jueces honestos, estudiosos, que a veces están sumergidos porque no tienen las vinculaciones del poder para que los nombre. Ok. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Lo voy a volver a convocar, doctor Odebrecht. A sus órdenes. De verdad le agradezco mucho. Encantado y muy agradecido por la oportunidad. Voy a leer esto, voy a leer al pie de la letra, porque ya tanta gente se queja de Pérez y de Vela. Y la gran pregunta, doctor Vela, es en el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿qué casos nos tienen que mostrar a todos los peruanos de éxito? Nada más éxito. Y señor Pérez, seis años, como dice el doctor Odebrecht, investigando y no puede llegar a nada en el caso de los cocteles. O sea, necesita 15 años más para demostrarnos a todos los peruanos que en verdad la señora Keiko y todos los demás pitufiaron y todos son unos lavadores, no lo sé. Ustedes saquen sus conclusiones. Las puertas están abiertas a ambos fiscales y también a la señora Keiko Fujimori si tiene a bien darnos una entrevista. Gracias, doctor Odebrecht. Muy bien.